El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta la iniciativa para la sustentabilidad en el norte del Golfo de California. Por primera vez los esfuerzos se centrarán en la creación de comunidades costeras sustentables. Los problemas que han llevado a que la vaquita se encuentre en peligro de extinción serán abordados de manera sistémica, atendiendo las causas de raíz. Esta iniciativa comprende cinco ejes estratégicos, cada uno con acciones y metas definidas. Desarrollo integral para el bienestar comunitario, gobernanza y seguridad, pesca sustentable y responsable, conservación y monitoreo de ecosistemas y especies, y diversificación productiva sustentable. Con el espíritu de la Cuarta Transformación, la iniciativa para la sustentabilidad en el norte del Golfo de California es un esfuerzo de coordinación en el que participan también la Secretaría de Marina, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y que cuenta con la participación comprometida de los pescadores y pobladores de la región. Por primera vez, el Gobierno de México trabaja en este territorio, fomentando el diálogo con las comunidades pesqueras en un marco de corresponsabilidad, respeto y apego absoluto a la legalidad para fortalecer la protección de la vaquita y su ecosistema, garantizando el bienestar de los pobladores. Gobierno de México.